Bienvenido a los ejercicios de un curso de milagros, soy Rocío Thierry, tu guía de luz y te voy a acompañar durante estas 365 lecciones para mostrarte una verdadera visión del mundo. Vive desde el amor, recuerda quién eres y reconectate con tu esencia, revélate al ego y revela tu luz. Lección 14. Dios no creó un mundo sin significado. La idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo sin significado. Lo que Dios no creó no existe y todo lo que existe, existe tal como Él lo creó. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad, es tu propia obra y no existe. Los ejercicios de hoy deben de practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo. El periodo de búsqueda mental debe de ser corto, a lo sumo un minuto. Lo lleves a cabo más de tres sesiones de práctica con la idea de hoy, a menos que te sientas a gusto haciéndola. De ser así, es porque realmente entiendes su propósito. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has conferido al mundo y a ver en su lugar la palabra de Dios. Los primeros pasos de este intercambio, al que verdaderamente se le puede llamar salvación, pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Algunos te conducirán directamente al miedo. Más no se te dejará ahí. Irás mucho más allá de él, pues nos encaminamos hacia la paz y seguridad perfectas. Piensa, mientras mantienes los ojos cerrados en todos los horrores del mundo que cruzan tu mente. Nombra cada uno de ellos como se te ocurra e inmediatamente niega su realidad. Dios no lo creó. Por lo tanto, no es real. Di por ejemplo, Dios no creó esa guerra. Por lo tanto, no es real. Dios no creó ese accidente de aviación. Por lo tanto, no es real. Dios no creó y puedes especificar el desastre. Por lo tanto, no es real. Entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy, se puede incluir, asimismo, todo aquello que temas te pueda ocurrir a ti o a cualquier persona por la que estés preocupado. Describe en cada caso el desastre en cuestión muy concretamente. No uses términos abstractos. Por ejemplo, no digas, Dios no creó las enfermedades, sino Dios no creó el cáncer. O Dios no creó los atacos cardíacos, o lo que sea que te cause temor. Lo que estás contemplando es tu repertorio personal de horrores. Esas cosas son parte del mundo que ves. Algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás, y otras son parte de tu infierno personal. Eso no importa. Lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente, separado de la suya. Por consiguiente, no tiene significado. En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. La idea de hoy puede aplicarse igualmente, aparte de las secciones de práctica, a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Sé muy específico al aplicarla. Di, Dios no creó un mundo sin significado. No creó y especifica la situación que te esté perturbando. Y después di, por lo tanto, no es real. Hagamos el ejercicio juntos. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a conectar a través de la respiración con este momento presente. Inhala lentamente por la nariz. Exhala, liberando toda preocupación, toda angustia. Liberando cualquier resistencia para poder realizar este ejercicio. Nuevamente, inhala profunda y lentamente por tu nariz. Recibe esta paz. Y al exhalar, acaba de soltar cualquier resistencia. Vamos entregando resistencias. Y última vez, inhalamos por la nariz. Disfrutando como entre el aire y con una sonrisa en tu rostro, goza este proceso de respiración y con suavidad y con mucho amor, exhala lentamente. Desde esta calma y desde esta paz, te invito a que traigas a tu mente esas cosas que te han causado temor, miedo o que te tengan perturbado. Puedes pensar en cosas que te parezcan horrorosas. Y ahora di, Dios, no creo esto. Y piensa en aquella situación que te parezca horrorosa en tu mente. Y después sí, por lo tanto, no es real. Dios no creó esta enfermedad y vi el nombre de la enfermedad. Por lo tanto, no es real. Dios no creó las carencias. Por lo tanto, no es real. Dios no creó. Y piensa en aquello que te ha causado dolor. Dios no creó esto. Por lo tanto, no es real. Dios no creó un mundo significado. No creó y vi específicamente la situación que te esté perturbando. Por lo tanto, no es real. Dios no creó. Dios no creó un mundo significado. Por lo tanto, no es real. Gracias por aceptar vivir desde el amor. Soy Rocio Thierry, tu guía de luz. Si te gustó este ejercicio y la meditación, dale like y suscríbete a mi canal. Acuérdate de activar la campanita de notificaciones y comenta tus experiencias y aprendizajes. Gracias por compartir esta lección para que juntos nos liberemos todos y despertemos del sueño de la separación. Recuerda quién eres y reconectate con tu esencia. Revélate al ego y revela tu luz. Gracias, gracias, gracias.